Recordemos que Reconquista tiene una ordenanza sancionada en el año 2015 donde prohíbe la venta y el uso de la pirotecnia, declara a Reconquista como una ciudad libre de pirotecnia. Reconquista ha sido pionera en la provincia en este sentido. Nosotros desde Inspección General hemos notificado a todos los comercios que habitualmente vendían este tipo de elementos para esta época especial. Se lo ha notificado con la ordenanza correspondiente. Con la prohibición correspondiente. Y bueno, estamos reforzando los controles en esta materia. Igualmente en este sentido pedimos la colaboración de toda la comunidad, de todos los ciudadanos porque es un compromiso de todos para que realmente tenga efecto y que cuando detecten algún lugar en irregularidad se puedan comunicar al teléfono de Inspección General, el 560840. El 560840 es el teléfono que está habilitado las 24 horas y en donde puedan realizar sus denuncias, sus aportes. Y de esa manera nosotros podemos hacer más eficiente el control y poder mandar rápidamente a un inspector a verificar la materia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!